Luis Ligó, nuestro gran hermano y amigo Luis Ligó, que va a ser nuestro anfitrión, gracias por toda la colaboración y apoyo. Estaremos 26, 27 y 28 de este mes de marzo, en Nueva York, haciendo tres programas nuevamente y contamos con un gran apoyo. Con motivo del segundo aniversario del Sol de la Mañana. Don Luis, ¿cómo está usted, hermano y amigo? Bien, bien, contento de dirigirme al pueblo dominicano a través de este importante programa. Un saludo afectuoso a todos, para no entrar en omisiones, prefiero hacerlo a nivel general. Pero, antes que nada, saludarles y reconocer en ustedes uno de los programas más valiosos que tiene nuestro país. Los dominicanos que vivimos en el exterior, cada día nos alimentamos de informaciones que ustedes nos brindan. Y, naturalmente, en este aniversario, celebramos con Algarabía y decirles que siempre contarán con nuestro apoyo para que la comunidad reciba lo que son las alimentaciones que ustedes nos brindan diariamente. Para nosotros, ustedes no se imaginan el significado que tienen, porque nosotros anhelamos desde muy temprano en el día recibir informaciones frescas y ustedes nos las brindan en vivo. Entonces, yo lo felicito y le pido al Todopoderoso que me lo proteja para que nos sigan brindando todo este material que diariamente nos presentan a los dominicanos del exterior. Muchas gracias, Luis. Queremos aprovechar para preguntarte por el incendio, que hay siete personas muertas. Entonces, ¿cuál es la información y los manejos que ha tenido el consulado con relación a este tema? Mira, nosotros le hemos estado dando seguimiento. Yo no debo presentarle las informaciones que manejo, porque ustedes saben que, en términos diplomáticos, hay procedimientos que nosotros tenemos que abordar, y ahora mismo estamos preparando un informe oficial con las informaciones que las autoridades nos van a brindar hoy en la mañana a nuestra Cancillería. Serán ellos los que tendrán que brindarle las informaciones. Sin embargo, así, a grosso modo, los daños humanos no han sido tan numéricos, ¿verdad? Pero el proceso de identificar los cuerpos todavía no ha terminado. Entonces, no puedo, no debo, no estoy oficialmente en informarle a ustedes de que hay dominicanos. O sea, no hay dominicanos que estarían cometiendo un gran error. Hasta ahora no hay dominicanos. No, no, que no se puede decir. Hasta ahora estamos orando para que no existan dominicanos dentro de esas personas que han sido afectadas. Lamentablemente tenemos esta tragedia, pero gracias a Dios también un motivo para celebrar y es la reapertura de la oficina de la Junta Central Electoral allá. Bueno, debemos informarle al pueblo dominicano que además de la oficina de la Junta, lo cual la comunidad lo ha celebrado y es sorprendente el activismo diario de nuestro dominicano visitando las oficinas de la Junta. Yo quiero felicitar a Roberto por esa decisión y como siempre nosotros aquí dispuestos para darle todas las facilidades como es natural y siendo este un escenario dominicano pues tendría que ser aquí. Entonces lo hemos recibido muy bien, se hizo una actividad de apertura muy bonita y la gente vino a celebrar lo que fue eso y le agradeció a la comisión que vino encabezada por el Honorable Presidente. Pero miren, ayer casualmente los dominicanos aquí recibimos la apertura de una oficina de la Procuraduría con la presencia del Honorable Francisco Domínguez quedó aperturada una oficina representativa de la Procuraduría con la intención de asesorar, orientar a los dominicanos con relación a problemas legales que pudieran tener en la República Dominicana. Muchas gracias Luis. Nosotros queremos públicamente agradecer al Honorable Presidente por todos estos logros y estas facilidades que nos ha brindado a todos los dominicanos del exterior porque como ustedes están informados, hace apenas una semana también se aperturó la oficina de aduana aquí en el consulado. Muy bien. Y estamos desarrollando el plan de alfabetización que para tales fines, el próximo miércoles tenemos un encuentro con líderes comunales en la intención de dinamizar los trabajos que estamos realizando en el plan de alfabetización. Luis, de todas esas cosas hablamos entonces en los programas que tendremos en Nueva York. Gracias hermano, gracias. No, no, gracias a ustedes como siempre. Bien, bien, gracias señores. Ahí estábamos conversando con el consul dominicano en Nueva York. Vamos a tomar alguna llamada. Luis, en el año 6, Julio, que por primera vez vamos a hacer un programa en la misma sede del consulado. En esta ocasión, desde el mismo consulado, uno de los programas va a ser en la sede del consulado. Uno será ya. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias, Mario. Y deseable que cada vez sea tan más democrático. Porque la democracia, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Tú eres parte de este programa, Mario. Que diga porque a que fue a reunirse a Chile con Lionel Fernández. Miguel Vargas tiene que ser transparente. Y decirle a este pueblo que fue lo que habló ahora reunido con Miguel Vargas y Chile. Miguel Vargas, que hable, que diga que lo que no tiene Miguel Vargas es una traficante en Nueva York. Gracias, Mario. Gracias. Y ahora en la 2012 hay ocho. Sí, aló, buenos días. Te digo los nombres. Y a quién le dio los cuartos. Adelante. Sí, aló, buenos días. Diga usted. Sí, a todo lo que compone en el Sol de la Mañana. Muy bueno. Sí. Adelante. Sí, es con relación a la intervención de Laureano. Tiene toda la razón en virtud de que el Procurador realmente tiene que centrarse en lo que es la política criminal y no a la administración de bienes. Ahora bien, él puede administrar evidencia, evidencia. Pero el Ministerio Público es la persona que apresa a los delincuentes. Yo le voy a decir algo. Que lo somete y realmente no puede administrar los bienes para vender dichos bienes porque se le está en un interés particular por el Ministerio Público. Usted sabe por qué yo apoyo la legalización de la droga porque el narcotráfico no solamente es un negocio para los narcotraficantes, es un negocio para los que persiguen el narcotráfico también. Bueno, lo que hay que parar es eso. Por eso yo apoyo la legalización, es un negocio para el narcotráfico, para todo el mundo. Adelante. ¿Desde dónde nos habla usted? Bien, bien. ¿Desde dónde? Dos cositas breves. La primera es, quiero dar énfasis a lo que dijo José Lalu con relación a la ausencia del gobierno en esa área, por ejemplo, como estos barrios populosos. Vamos a recordar, por ejemplo, la bibliografía de este hombre, el que agarraron a Propagora en México. El Chapo Guzmán. El Chapo, el Chapo Guzmán. Exacto. Exacto. En la biografía de él dice que la ausencia del Estado en ese Estado de Sinaloa, en esos Estados, fue la que creó, ese fue el caldo de cultivo para que salieran, no había Estado. Entonces, ¿qué pasaba? Que los carteles cogieron, o sea, suplantaron el Estado, ¿entiendes cómo es? Y entonces ellos hicieron su propio Estado. Gracias a usted. Igual que está pasando aquí. Buenos días. Aquí va a pasar igual que en México. Buenos días, Martínez Pozo. Buenos días, Julio Martínez Pozo y ese gran equipo y muchas felicidades, Martínez, por sus dos años que no pude llamar ayer. Gracias, Fidel. Mira, Martínez, dos cositas breves. Primero, pedirle al ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, que por favor, lo que es el faro Colón, Martínez Pozo, que lo dirige el señor Bonetti, que trate de resolver los problemas de recursos que necesita el faro Colón, porque el señor Bonetti le está tirando la canana a lo que es el ayuntamiento y no tiene que ver nada. Juan de los Santos, el ayuntamiento, no tiene que ver nada con el faro Colón. Ahora, Julio, si se puede ayudar en algo, se ayuda, pero los recursos tienen que ser directamente del Ministerio de Cultura. Por otra parte... Gracias, Fidel, gracias. Buenos días. Buenos días. Permítame participar de Brooklyn, Nueva York, por favor. Buenos días. Bien, bien. Buenos días, de Brooklyn, Nueva York. Adelante. Sí, adelante. Sí, permítame decirle que no importa la temperatura que esté aquí o como esté nevando, siempre nosotros, los dominicanos y los hispanos en general, amanecemos con un sol radiante. Gracias. El sol de la mañana. Gracias. Gracias. Lo escucho siempre, les doy seguimiento y les felicito de manera especial. Gracias. Y con respecto al accidente que hubo ayer con la explosión de estos edificios, aún estamos tomando noticias de las autoridades, hay muchas confusiones. También se dice que había una familia dominicana, lo cual no es, ¿cómo se llama?, confirmado, sino que se cree que había una familia dominicana y confiere en Dios que todos salgan bien y si habría, que Dios lo bendiga a ellos y lo proteja. Gracias, hombre. Muchísimas gracias y recuerden que siempre amanecemos con el sol de la mañana todos los días aquí en los Estados Unidos. Gracias, hermano, gracias. Buenos días. Adelante. Adelante. Voy a portar una idea que yo tengo con respecto al impuesto de la placa y... ¿Cuál es la idea? Mira, el gobierno lo que tiene que hacer es fraccionar el pago de la placa. Los vehículos del 2.000 para abajo que cobren 1.200 pesos y que lo pongan cada cinco años aumentando, del 2.000 al 2.500, 3.000. Del 2.000 al 2.000 10, 3.500. Del 2.000 10 al 2.000 15 que paguen 5.000 pesos y no aumenten el peaje, porque hay vehículos 2.000 5 que si le ponen 1% va a pagar 10.000 pesos. O sea, hay que los fracciones del 2.000 para abajo que es la clase más humilde que lo deja 1.200. Gracias a usted. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Sí, le hablo a la ingeniera Peón. A ver, la coñera. Oye, en cuanto a los peajes, yo creo que, mira, ya para el este tenemos cuatro. Yo creo que lo que se debe hacer es aumentarle a 50 los de la entrada a la capital y ponerle unos cuantos a Silvado, porque el Silvado es más grande que el este y nada más tiene uno. Saludos a todos. Gracias, ingeniera. Buenos días. Buen día, Julio. Adelante. Mira, oye, ¿tú sabes que cuando ganó Danilo y nombraron al Ministro de Obras Públicas, a Gonzalo Castillo, se formaron brigadas de limpieza, o sea, para dar empleo? Oye, esas brigadas tienen cuatro meses que no le pagan y lo tienen trabajando todavía. Cuatro meses sin pagar, entonces tienen que seguir limpiando porque la amenaza es que se paran los cánceres. Entonces dice que no han cobrado este año. Exactamente, no le deben diciembre, le deben. Cómo no. No es mayo vanesco, mi hermano y mi amigo, que dirige esa brigada. Que nos llame mayo o nos ponga un mensaje de texto para nosotros poder orientar lo que está pasando en términos administrativos y la esperanza de cobro. Mira, Julio, tenemos que actualizar sobre el avión que hacía la ruta Kuala Lumpur-Pekín, que desapareció el sábado en la tarde. Entonces, en el día de ayer, el periódico Wall Street Journal publicó la imagen de un satélite chino, dando cuenta de la zona donde presumiblemente un avión se habría hundido ese mismo día, el sábado en la tarde. Sin embargo, Vietnam y Malasia han respondido hoy a las imágenes de ese satélite chino. Dice Vietnam que había peinado la zona indicada por el satélite porque esas imágenes corresponden al sábado en la tarde, de modo que ya se descarta la posibilidad de que las imágenes captadas por el satélite chino sean una muestra del lugar, del posible impacto y de la caída del avión. Entonces, también hay que decir que Malasia Airlines va a quitar definitivamente el número de vuelo, el vuelo 370 de Malasia Airlines a Pekín, Malasia. Ya no se va a llamar así, va a tener otro nombre. La última información con relación a dicho vuelo es que la policía de Malasia ha registrado, no se sabe con qué propósito, los hogares de los 12 miembros de la tripulación a bordo del avión buscando algún tipo de evidencia. Hoy entra en el día 6.